Música Cuando el sol está arriba recién se está levantando Bostezando, bostezando hasta parece cansado Mientras su mujer trabaja él para nada se mosquea Se pasa tomando mate conversando en las veredas Hablando de grandes cosas y que la vida no es fea Su vagancia se hizo carne, es digno de destacarlo Es como la hormiga vieja, no aporta ni con un palo Lo que dirán no le importa, su apodo ya se ha ganado Toda la gente le dicen, allá viene Pasto Achao Música 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 Música